Miguel Ángel Varela Pinedo, diputado federal por Zacatecas, participó este miércoles en el Foro Infraestructura Sustentable y Sostenible para el Desarrollo Minero, en el marco de la Semana Nacional de Infraestructura Transformadora que organiza la Cámara de Diputados. Tras su participación como moderador en el panel de este foro, en el cual también se encontraba presente el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y la directora general de la Cámara Minera de México, Care Flores, el legislador zacatecano, aseguró que continuará buscando el regreso del fondo minero, tal y como lo ha hecho desde la presentación de su primera iniciativa. Seguimos buscando el regreso de este fondo, como lo dije en septiembre que presenté mi primera iniciativa, porque le beneficia a Zacatecas, al igual que otros 26 estados del país. Es vital para los municipios en estos momentos, pues ese impuesto que pagan las empresas mineras antes se destinaba a los gobiernos locales, con lo que podían hacer obra y hoy en día nuestro estado y nuestros municipios lo necesitan más que nunca. Varela Pinedo dijo que el país, pero sobre todo Zacatecas, tiene una sequía de respaldo del gobierno federal, pues desde la elaboración del presupuesto de egresos de la federación no se benefició a Zacatecas y hoy en día los municipios están padeciendo la falta de obra pública, razón por la cual, aseguró, es de suma importancia que los recursos del fondo minero se vuelvan a destinar a las administraciones locales. Finalmente, informó que aprovechó para presentar varios proyectos de rehabilitación de carreteras zacatecanas, en los que dijo, aún es muy pronto para tener una respuesta a las dependencias correspondientes, pero esperamos que se atienda lo más pronto posible.